Quiero atreverme a decirte la verdad Que tu boquita yo quiero probar Ándale mami que no aguanto más Quiero atreverme a decirte la verdad Que tu boquita yo quiero probar Ándale mami que no aguanto más Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Haz a la margen Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Haz a la margen Me tienes hipnotizado Y con tus ojos embrujado Eres la única que me trae mareado Cuando estoy a tu lado Ay chiquitita dame un beso abrotado Quiero que tu sepas que a mi me pone muy mal Cuando todo tu cuerpo yo quiero tocar Efectivamente es anormal y como ya lo he dicho otras veces Está brutal Me vuelves loco cuando te rozo Ay chiquitita tú me pones mal Me vuelves loco cuando te rozo Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Hasta la margen Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Hasta la margen Últimamente te soy sincero Tus zorris en mi mundo Y eres todo lo que quiero Tengo fama de callejero Pero yo soy un caballero No tengas miedo Yo te tapo si bien un aguacero Tienes mi visión Mi salvación Eres todo lo que anhelo Contigo vuelo hacia el cielo El que se meta contigo Siempre está en lío Si te faltan el respeto Yo los dejo para ti Soy el que te quiere Por eso yo sonrío Soy el que te tapa Cuando hace mucho frío Quiero creerme Decirte la verdad Que tu boquita yo quiero probar Ándale mami que no aguanto más Quiero atreverme a decirte la verdad Que tu boquita yo quiero probar Ándale mami que no aguanto más Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Hasta la margen Regálame un beso que yo quiero estar contigo Rosarnos piel con piel Hasta la margen Oh, 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 oh México, Venezuela Mister Asco Ya hay quien te hua Directamente para la mami Oye, Asco Lo que viene no está fácil Los fabricantes Y mi vicio va, el del crew más versátil